Hola amigos, hoy vamos a hablar de los embudos de venta automatizados, vamos a mostrarte como gracias a la generación de leads y su automatización tu empresa va a lograr impulsarse al éxito en los negocios. Muy bien, pues comenzamos. La generación de leads o prospectos es clave en tu negocio, entonces ya has comenzado tu negocio y tiene todos los ingredientes necesarios para tener éxito, incluido un producto destacado. Tienes un producto que destaca entre la multitud y representa una propuesta de valor única para los posibles clientes. La última pieza del rompecabezas es allanar el camino para los registros de clientes y al mismo tiempo abordar las preocupaciones que los posibles usuarios pueden tener cuando se acercan a las soluciones que tu empresa les ofrece. La construcción de un embudo de ventas sólido para agilizar la generación de clientes potenciales y canalizar las conversiones es parte de esto. Si no conoces las estrategias que debes utilizar y las herramientas que debes aprovechar, aquí encontrarás algunas sugerencias útiles que te ayudarán a crear un embudo de ventas para tu empresa y que realmente funcione. Muy bien, vamos allá. La automatización es tu aliado más importante. Traer clientes a bordo solía implicar mucho trabajo preliminar. El alcance manual es una pérdida de tiempo importante y deja a los miembros del equipo con horas de tareas tediosas y repetitivas para completar, sólo para identificar, buscar y dar seguimiento a los clientes potenciales. Afortunadamente, han surgido soluciones de software para automatizar gran parte de esto, lo que te permite atraer leads of prospectos en la parte superior del embudo sin sacrificar recursos valiosos. Por supuesto, aún debes de elegir las plataformas adecuadas para conectarte con posibles clientes en primer lugar y para los proveedores B2B, así como para las empresas emergentes. La opción principal es LinkedIn. No se trata sólo de crear bases sólidas para tu embudo de ventas, sino también de los otros efectos que puede tener la automatización, desde crear coincidencia de marca hasta ampliar tu red de contactos. Hay todo tipo de ventajas asociadas que destacar. Además, la automatización facilita la administración de varias campañas a la vez, en lugar de obligarte a concentrarte en una a la vez. Tus ofertas son diversas y merecen la pena y la atención posible para realizar su potencial. Vale la pena automatizar su alcance tanto como sea posible. Un último punto a mencionar con respecto a la automatización es que debes evitar la tentación de adaptar un enfoque general para la generación de leads que raya en lo genérico. Los contactos de LinkedIn apreciarán un poco de personalización con su mensajería y nuevamente esto es algo que brindan las herramientas convencionales. Veamos la investigación del cliente que es esencial. A menos que sepas lo que buscan tus usuarios de tu solución, es posible que tengas dificultades para saber cómo vendérselo. Por lo tanto, antes de apresurarte y crear presentaciones y contenido de la página de destino o landing page, debes tener una idea de quién es tu público objetivo. Hay muchas formas de realizar una investigación de clientes, incluso en un contexto B2B, y la encuesta a los clientes potenciales online es la ruta más rápida. En términos de preguntas, concéntrate en descubrir qué desafíos enfrentan los tomadores de decisiones en este momento y usa los comentarios para refinar tu embudo en consecuencia. Por ejemplo, si tu investigación revela que una gran porción de usuarios tienen problemas particulares que resuelven tus productos, entonces esto es algo para enfatizar en tus acciones de marketing. Esto podría tener que ver con la seguridad, podría girar en torno a los requisitos de tiempo de actividad, o podría implicar el cumplimiento de normas. La investigación de clientes también puede identificar conceptos erróneos y malentendidos, que nuevamente pueden rectificarse en tus presentaciones a los prospectos o leads. Se trata de conocer las frustraciones que enfrentan los usuarios y demostrar lo que puede hacer tu producto para solucionar estos problemas. Seguimos. La optimización de la página de destino o landing page viene a continuación. Como se sugirió, tu investigación sobre las necesidades de los clientes puede influir en la forma en que creas las páginas de destino o landing page y si has automatizado su alcance. También puedes asegurarte de que la audiencia correcta termine en la página que se ha optimizado con ellos en mente. Es perfectamente razonable crear más de una página de destino para vender un solo producto, siempre que has resaltado la necesidad de diferentes técnicas de venta en función de quién las está viendo y los puntos débiles que necesitan resolver. El SEO también es parte integral de esto. Aunque no debes de quedar atrapado en la búsqueda de palabras clave y apaciguar algoritmos expensas de la usabilidad para los visitantes humanos, si el embudo de tu negocio está principalmente orientado a cortejar a los clientes en las redes sociales, la calidad del contenido es primordial. Con el enfoque correcto, el SEO vendrá naturalmente dentro de este proceso. Otro punto importante, asegurar los registros de prueba es solo el comienzo. Muchos proveedores se obsesionan con modificar las páginas de su web y sus publicaciones en redes sociales para obtener clics y conversiones, a expensas de descuidar a los usuarios una vez que se han registrado en las versiones de prueba de sus productos. Este no es el final de tu embudo comercial, sino solo una de las etapas por las que debe de pasar para construir una base de usuarios leales. La automatización puede ayudar nuevamente aquí, esta vez mediante el uso de correos electrónicos para mantener a los usuarios informados y guiarlos a través de las primeras etapas para aprovechar tus ofertas de producto. Mantenerse al tanto del comportamiento del cliente y automatizar las interacciones en consecuencia es parte de esto. Debes evaluar los niveles de participación de los usuarios, ver cómo están usando tu producto y si se están perdiendo ciertas funciones o si han alcanzado los límites impuestos como parte de la prueba. Hazle saber lo que puede hacer para mejorar su experiencia. Como conclusión, finalmente el mercado es despiadado y es probable que tengas que lidiar con tus rivales y con las nuevas innovaciones que te obligan a ponerte al día. Una buena manera de evitar los picos y valles más severos de la demanda es establecer un embudo de ventas efectivo que a su vez genere una base de clientes confiable y leal. Hemos esbozado algunas de las estrategias y herramientas que son importantes en este contexto, pero depende de ti salir y comenzar a usarlas para lograr una ventaja competitiva. Bueno amigos, ya sabéis, comete y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. Muchas gracias. Gracias.